Pero bueno, por suerte pudimos hacer conexión con Mónica Bianchi que es habitual, colaboradora y columnista y tiene su propio programa, que van a salir por arriba porque a tal punto llega la bestialidad de este DNU y la ley ómnibus que también ataca a las personas con discapacidad. Mónica Bianchi, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Mónica querida, ¿cómo te va? Sí, no tengo muy buena señal, pero bueno... No, no, a vos te escuchamos bien, quedate tranquila y... Quedate tranquila que se está escuchando bien, transmitinos y contanos un poco cómo se ataca a las personas con discapacidad y también la convocatoria para mañana. Bueno, mañana nosotros pensamos concubrir, tenemos una organización que vamos a hacer una sola columna, tengan que tener en cuenta que la gente en chilla de ruedas tiene dificultades para trasladarse, pero bueno, estamos organizándonos y vamos a estar presentes. Y en realidad el DNU y esta ley ómnibus de emergencia a nosotros nos perjudica muchísimo. ¿Por qué? Porque limita mucho las atenciones por parte de prestadores, por parte de transportistas que prestan los servicios a las personas con discapacidad. Además, con esto del cambio de funcionarios y el cambio de firmas, se ha atrasado muchísimo los pagos, la entrega de medicamentos, la entrega de insumos. ¿Y qué pasa? Por poner solamente un ejemplo, tenemos un chiquito con discapacidad que tiene epilepsia, 11 años, y claro, mientras esté medicado, todo fluye sobre ruedas. En este momento el PAMI no entrega la medicación, con lo cual si el chiquito no toma la medicación, convulsiona. No les importa, yo creo que hay una insensibilidad absoluta hacia las personas con discapacidad, las clases más vulnerables, como son los jubilados, como son las personas que alquilan, las personas en situación de calle. Está la insensibilidad de este gobierno que realmente nos llena de una tristeza y de una preocupación tremenda. Pero bueno, también tenemos serios problemas con incluir salud, que es la obra social que le cubre a las personas con discapacidad que no tienen otra cobertura de salud. Hay atrasos, hay atrasos, por llamarlo de alguna manera, no están pagando directamente, no están entregando nada. Con lo cual, paran los prestadores, paran los transportistas que trasladan a las personas con discapacidad hacia los centros de rehabilitación. Entonces, es toda una verdadera situación de catástrofe. Nosotros la denominamos catástrofe. Es muy preocupante. Y la verdad, este derecho que habíamos adquirido a través de años y años de lucha, los estamos perdiendo. Y lo más triste de todo es que, de alguna manera, a través de los medios de comunicación y a través de los diarios, que era la prensa gráfica o la prensa televisiva, radial, eso no se está transmitiendo. Esa vulnerabilidad de las personas con discapacidad no se está mostrando. Entonces, también estamos dentro de esta brágine, como siempre. Las personas con discapacidad seguimos siendo invisibles. Y más, ahora. Estamos por ser tan invisibles que no existimos. No, es tremendo y me imagino que estarás desbordada de las demandas, como en el Consejo Consultivo de la Discapacidad, con las distintas expresiones que te rodean, porque vos no haces un trabajo individual, no es personal, sino de representación de todas las personas con discapacidad a lo largo y a lo ancho del país. Así que me solidarizo con vos. Esta salida era para que pudieras contar. Tenemos un programa hoy especial para contar esto y para convocarnos mañana para ir a la plaza en los lugares que estén, que se convoque también a lo largo y a lo ancho del país. Mañana jornada de paro y movilización. Tu cierre, Mónica. La verdad es que no encuentro palabras, porque, vuelvo a decir, antes éramos invisibles, a través de años y años de lucha empezamos a visibilizar la temática y hoy realmente somos una clase vulnerable, absoluta y totalmente integrada. ignorada, perdón. Así que yo convoco a todos, a todos, en cada lugar del país, en cada plaza, en cada sitio que puedan concurrir las personas con discapacidad y más los que estamos en Buenos Aires, en la plaza congresa, tenemos que darnos citas para defender a capa y espada nuestros derechos, nuestras conquistas, en todos los ámbitos, para toda la sociedad argentina. Gracias, Néstor, por este espacio y por permitirnos un poquito más por las personas con discapacidad. Mando un beso a todos. Muchísimas gracias, Mónica, y bueno, ojalá nos encontremos en el año 20-24 con el programa de Hablemos de Discapacidad como lo venimos llevando desde hace tres años. Un abrazo grande y nos encontramos. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.